Este domingo PSG se enfrentó contra el Lyon, Neymar e Icardi fueron los encargados de darle los tres puntos a los parisinos. El encuentro fue reñido de principio a fin y pese que al final de los 90 minutos el club parisino se llevaría la victoria sobre la hora, los reflectores se los llevó su nueva estrella Lionel Messi que al minuto 75 fue sustituido cosa que no cayó bien en el argentino. Tras la sustitución del jugador se pudo observar cómo Messi le recriminó al técnico Mauricio Pochettino mientras salía del terreno de juego. El mal pasaje prevaleció en el banquillo donde se le veía bastante disgustado con la decisión. Al final del encuentro el técnico del PSG comentó que lo que hizo fue con el propósito de cuidar a la pulga, ya que se vienen partidos más fuertes y son cada tres días. Soy Lucía Pineda, gracias por quedarte hasta el final de este video, hasta la próxima.